Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo de Minecraft Dungeons Vamos a comenzar con esta segunda expansión que salió hoy, martes 8 de septiembre Titulada Invierno Espeluznante Y os la voy a mostrar rápidamente para que la veáis un poquito por encima Esta fue la primera expansión, la de la jungla Y esta es la nueva, que tiene un estilo ya sea Juego de Tronos Esto me recuerda al muro tremendamente Vale, pero aparte de la expansión hoy sacaron una actualización con muchos cambios Muchos, pero muchos en el juego Como veis, ya esto es completamente distinto Aquí tenemos un comerciante de la aldea que te vende distintos objetos Y te puede vender más si cumples los objetivos que en este caso es rescatar aldeanos Esto está bien La putada es que las personas que hayan jugado antes al juego, como yo Y he rescatado pues a 3 millones de aldeanos No me cuenta, ¿vale? Tengo que volver a rescatar a un montón de aldeanos para que me desbloquee esto Y eso no mola Es una putada Después tenemos el herrero que es para mejorar las armas Lo cual se pedía y se necesitaba desde el principio del juego Un envolvedor de regalos que te permite enviarle regalos a otros usuarios en el multijugador Lo cual también era muy necesario Porque... Sígueme Porque... Algo que tú no quieres a lo mejor se lo puedes dejar a tu compañero o a tu amigo, ¿no? Se lo envías y listo Pero no estaba Y ahora sí, por fin Después tenemos el comerciante de lujo Que más o menos es como el que vimos antes Solo que este pues... Será un poquito más de élite, ¿vale? Más carillo Te vende cosas raras Supongo que... También de... No sé si de más rara es a superior a raro Y como el otro tiene también otras ranuras bloqueadas Que se desbloquean pues... Derrotando criaturas poderosas Pues yo ya esto lo tendría desbloqueado Pero... Como lo que he hecho no cuenta, pues... Y por último, pero no por ello menos importante El comerciante misterioso Que amigos míos, este básicamente era el comerciante que nos vendía antes Es lo mismo Tienes aquí objetos a la venta Y te puede dar pues un arco Entre poder, 101 y 108 Eso dependerá obviamente de tu nivel, de tu potencia y todo eso En mi caso me da entre 101 y 108 Es más o menos como los que estaban antes, ¿no? Que te vendían armas aleatorias, ¿no? Al menos en este caso Sabemos que te van a dar un arco Y aquí un artefacto No, a ver, sí Un artefacto Lo mismo que antes Ranuras bloqueadas ¿Cómo se desbloquean? Matando criaturas encantadas ¿Vale? Y para cambiar lo que viene siendo En todos los comercios La mercancía Abajo pone reponer Si le damos a reponer Y pagamos Que encima toca de los huevos Tenemos que pagar para que ellos repongan mercancía La economía de este juego no es normal Si pagas Pues es cuando ya te cambian Lo que viene siendo el stock Que tienen Para poder tú comprar otras cosas Esta economía Yo le veo lagunas Pero bueno Si ellos Si son polinesios aquí Allá a ellos Muy bien Pues Ya hemos visto todas las novedades Del mapa De la interfaz Así que Vamos A comenzar con la primera misión Que es Fiordo Helado Nivel de dificultad Pues hoy Chico Tenemos poder recomendado 97 El poder de equipo Entre ella y yo Es 100 Así que ¿Para dónde ahora? Prácticamente la máxima dificultad posible del juego Apocalipsis 6 Verga Muy buenas guerrero Bienvenido al directo Aparte señores También obviamente Hay nuevos enemigos ¿Quién uno sabe ahora? No Oye No sé Eso era muy raro Tico Bueno Bien Mira Has podido De 160 A 480 Crema Crema A ver El mapa ¿Cómo se abría? Con este Mira A pesar de llevar Dos meses sin jugar Aproximadamente Más o menos Nos acordamos De las De las cosillas Pero tened en cuenta eso Hace mucho que no jugamos Así que Fallaremos Nos equivocaremos Como personas humanas Y humildes que somos Oh Cuidado Vale Yo ni recuerdo Qué armas tengo Ves Aquí tenemos un oso Que en realidad El oso no me va a hacer nada Pero claro Yo voy a atacar al enemigo Y claro Pues la caberando al oso Porque estaba al lado Hombre Hombre Marco Yo diría que mejor Incluso ¿Eh? Vale Cuidado Tú sabes que es broma Lo que hago así Porque ni de coña Pero vamos Que tú Tú no habías jugado The Witcher Hasta hace Un par de meses Así que ¡Hala! Ya, ya Atáqualos Da igual No nos da Cosillas Y ahora estás haciendo Chistes y comentarios Del The Witcher Pero ni al marco Qué jodido Este es mío Vale Mete ahí un Pepinazo ¡Mata! ¡Mata! Creo que el pepinazo No fue tan pepinazo ¿No? No, no Ah, vaya No, tampoco Ese es tuyo Vale, cuidado Voy a debilitarlo Vamos ¡Uy! Tío Cuánto pita quita Vale, señores Recordemos ¡No recordemos! ¡Ey! Curación Recordemos que estamos Venga, se han bugueado Estamos en la dificultad más alta, ¿eh? O sea Prácticamente la más alta Estamos en apocalipsis Come, 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 come Vale, ese pescado Creo que es nuevo Eso antes no estaba Salmón cocinado Cura un tren Vale Bueno, tenemos la vida Coge todo esto ¿Me siento, conejo? Coge todo esto a mí Al menos no tan comida Que es importante Nos vamos curando A que tenemos Toda la vida Pero si nos golpean Pero si nos golpean Mira, nos curamos Casi, pero no Ojo Ojo que esto respala Cuidado, cuidado 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 Huye, huye, huye Tengo bomba Fuera Oh Bueno, desde aquí podemos meter flechazos Venga Superioridad Aérea Vale, vale, vale Yo como la serie no la he visto Marco Con mi puta idea Tengo poca vida Pero ¿por qué siempre me atacan a mí? ¿Qué hago esto en 10? Y que encima los cabrones Cuando están lejos Te lanzan bolas de nieve ¿Sabes? Ojo, ojo Vale Yo dejo aquí comida Por si Quieres Que grito Te ha ido pegaste El gritito Bueno, yo Desde aquí de arriba Eliminando Vamos Vale A ver si notan algo Vale Yo todavía no he usado el champiñón A estas alturas de la misión Vale Vale, yo técnicamente soy invisible Pero ¡Hala! Vale Si te caes Por el hueco Te congelas y te mueres Tócate los huevos Uff Oye ¿Te moriste? Ah, no Caíste Ahí tienes que darle a la Dale a la Mucho, mucho, mucho Mucho Para romper el cubito de hielo Que hay mucha gente aquí Cuidado que te mueres Cuidado que te mueres Hostias Cuidado mío, fatal Aquí deje comida Por si se falta No sale esa dinamita Esos mugrosos Bueno La gaso Vale Claro Perfecto No, no Que va Que va Que va Yo Yo Cuidado Yo me leí El primer libro Y Y claro Después al ver la serie Dije ¿Tocáis? Justo lo que me pasó con Juego de Tronos Así que Imposible Imposible ver la serie ¿Qué va? Fumada, tío Fumada fea Ojo que estoy en la mierda Crema, crema, crema Vale Aquí comida Deja que pille un poco Estoy curando Lo siento No sé si ibas a coger o no Vamos Vamos, chicos Bueno Se suicidó Hagamos de presencia Un suicidio del hombre Vamos Premio ahí De que ahí está el hielo Pulsa, 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 pulsa ahí Ya está Desde esto para mí Que tengo hambre Vale Tú puedes seguir matando Que yo intento leer los comentarios aquí Que van Dejando Que Atlas Había puesto una duda Por aquí Ah, mierda Si caes ahí También se muere Premio Espérate Aléjate Y vente por aquí Porque desde aquí Podemos reventar Bueno, ya están viniendo Mierda Ya no Ya no se puede Muy buenas, Luis Bienvenido al directo Oh, muchas gracias, Marco A ver qué estaba diciendo Te lo digo con beat La serie Por el lore no Pero Por el adonis Vale la pena Si yo me imagino Si yo me imagino Es lo típico Algún día Pretendo verla en serie De Juego de Tronos Intentar olvidarme un poco De los libros Y... Y vermela Porque... Bueno, a la gente Le gustó Salvo la temporada 8 A ver... Esto... Por aquí había preguntado algo Atlas Adai Y te pregunto Y te pregunto Si no sabes Si el parlante También va a ser Compatible Por supuesto Que si Atlas Ay... No quiero morir aquí Wey Va a ser Compatible con... Con la Xbox Con la Xbox 360 Con la Xbox One Va a ser compatible Con todo Con todo Absolutamente Con todo O sea, es... Simplemente Es una nueva generación Y ya sabes Que la nueva generación Por lo menos en Xbox Cuidado con esos cubos Que caen desde arriba Eh... Porque son compatibles Con todas las consolas La primera equipos La 360 Y la One Todo Y todo lo que compres ¿Curate? Y en la posión Cuidado con el Creeper Uff Mi vida Mi vida Mi vida Está Uff 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 Muy buenas Alejandra Que está también por aquí Que puso un comentario Hola 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 La idea es que se nos abra la puerta No sé por qué Vamos a matar a este Mira Debería Quedar algún enemigo Por aquí escondido Porque Se nos debería Mírala aquí El hijo de puta Malparido En la esquinilla Pensando que iba a sobrevivir Oh, hey, hey Yo no te he hecho nada Fuiste tú Por alguna razón Tiene una flecha en el culo Y es muy grande No sé por qué Yo no sé la jenqué Pero fue derecho a por ti Así que algo hiciste Pues Luis Perfecto Tienes el Game Pass Por lo que me habías comentado Así que poder Técnicamente puedes probarlo Ya eso es cuestión De buscar un ratillo Un huequillo Por aquí Cuidado con Hostia Cuidado Bien Subiste de nivel, eh Cuidado Uff Va, sin mosca Por aquí Vamos Tenemos que Reincorporarnos al río, eh Cuidado Cuidado con esto Tres botones Me imagino Pulsa tú Oh shit Cuidado Cuidado Uye, uye, uye Uye Ay, su madre Alejarse Mijos de fruta No Me niego Oye, pero Hostia Es que hay que largarse de aquí Creo No, no, no No, no, no Pero que voy a poner Que no puedo Es que Es que creo que hay A lo mejor hay que ir por Por allí Me cago en 10 Esta mierda es complicada Ahora mismo Eh, flechas 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 Allí A ver No, no, no A ver, no Quietos Quietos Por aquí Vamos a la mano Ándale Atacamos al mismo Cao, cao Venga Bien Madre mía Bueno Pequeño fail Pero bueno No pasa nada Vale Esta poción es Brebaje Dulce Otorga Un pequeño aumento En la defensa Y la resistencia Ah, vale A los efectos de congelación Esto es tuyo Esto es tuyo Yo me como el pan Y tiramos ¿Ves? Podríamos haber ido por aquí Perfectamente Y haber escapado De todos esos creepers Pero no nos hubieran dado Esa recompensa En cofres Que tampoco fue la gran cosa Pero oye Nunca está de más Mi amor ¿Ves? Ya tengo dos motivos Para no ver la serie Marco Es que Entre la pésima adaptación Que es Y la temporada 8 Que me está diciendo Que bueno Tú y todo el mundo Que es un ser a la izquierda Pues Miedo me da Mi hermano Mi hermano Mi humedad Chico Vamos Vale Me encanta el champiñón ¿Verdad? Te veo yo muy encendida Ven ahora Destrábate de ahí Y sigue matando Ah, ya se te cago el champiñón Qué pena El champiñón es gloria El champiñón es vida Es el lanzamiento Para las olimpiadas Yo lo veo Solo falta la puntería Y listo Muy buenas Gus Bienvenido También te estás saludando a ti Hola, hola Espérate Porque tenemos que ir Se supone que para abajo O sea Es que La marca está Como por A ver Qué chingue La vi como por aquí Pero Ah Pesadas las arañas Aquí, ¿ves? Bien Oh, qué pesada La pinche araña De los cojones Oye Como mate flecha Yo tengo 61 No, no No, no Las cojisteis tú Sí Tengo 18 Tú 61 Ve Siempre Siempre pasa lo mismo Con las flechas Todas las flechas Para ti siempre Yo voy sin flechas Ah, va, va Venga A ver Pues estoy llegando al límite Ah, vale A ver si me sigue Ah, mira Si os fijáis Aquí hay hierro Ah, este Este es un cubito de hierro Yo creo que Ya viene Démosle tiempo Ya, ya está llegando Ah, es que No lo habías terminado Luis Nos habías dicho que sí Bueno O por lo menos Yo entendí que sí Entonces No lo habías terminado Bueno, pues ya sabes el código Que pudiste verlo ayer En el directo 1-3-8 Perdón 1-3-0 Creo que era Las flechas No puede ser Ella siempre se queda Todas las flechas Pues sí Estas son mías Bien Su Sí Me han dejado una de flechita Ojo, ojo, ojo Cuidado Muévete, muévete Bien, perfecto Pues sí Hacer caso al señor Marco Que lo que está diciendo Es Muy acertado El señor Marco Está recomendando Aquí en el canal de Twitch Una buena serie Que es The Voice Tiene dos temporadas Actualmente están Emitiendo la segunda Ah, otra vez Ah, vale, pues Por aquí Hay un Es, es, es Cuidado, cuidado Que ese es fuerte Vale, vale Cuidado Y el Uy, uos Toda la vida que quita Champiñón, eh Champiñón Pues si no El ilusionista Ah, vale, vale Guay, guay El ilusionista Que se llama Cabrón Vamos a debilitarlo Cuando lo vea Bueno, cuando encontremos Al que es Es este Debilitado Hijo de perro Este, este Cabrón Este, este, este Te muere Vale, tengo Tengo la flecha ya lista ¿Lo matamos? Bien A ver Te está diciendo Wuz Mujer en las sombras Te queremos decir Que el señor Adai Ya no tiene los puntos Para las flexiones No quiere seguir Mamadísimo Que mal Eso no lo sabía Mira Seguramente Nos van a venir Una oleada De monstruos Por ¿Qué? ¿De verdad? ¡Oe, oe, 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 oe Pero primero danos el cofre Cabrón Ah, vale Mira Ahí están Bien Esto es mío Y ese es tuyo Perfecto Nah, nah Vamos a darle el indulto Marco Se lo merece Es por aquí Creo, ¿no? O no A ver, espérate Porque ahora mismo Acaba de hacer un lío De la ubicación Donde estamos Y a donde tenemos que ir Porque no es que esté Precisamente bien marcado Creo que sí Por aquí, ¿no? Sí, mira Puertecita Chao Residimiento Puta madre, chaval Sigue el río Ese es nuestro nuevo objetivo Ojo al suministro Ojo al pobre Conejo este Que va a morir Ahí está Vale, señores Ahora sí que voy a poder Tener Lo que viene siendo Flechas Porque aquí Nos la dan A los dos Perdón, señoroso ¿Cómo se pone Por darle un flechazo? ¿Le toca? Y a ver, tú No, no, no Yo vengo con tus flechas Y aún así Sigue teniendo más ¿Por qué? Sí, sí, sí Ah, pues Uy, cuidado Pues fíjate Yo no sé Si hacerlo Señor Luis No sé Si hacerlo ¿Queréis que el jueves Haga lo que está diciendo El señor Luis? ¿O Nos ponemos Tranquilamente Con el tercer episodio A ver Porque no La última conferencia De Ubisoft Pues como que no fue muy Muy alentadora A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Oh Hielo Oye Están sacando mucho de esto Hay que Hay que tirar para adelante A ver, aquí está Ya Está, hombre Madre mía Que pensaba Vale Este Marco está sugeriendo Una encuesta Que vamos a poner ahora Deja que pilla a este Que es invisible Ah, por culo Ostras, que hay más invocadores Más druidas de estos Te congelaste Mierda, me morí Déjate, déjate Ten cuidado Ten cuidado Hay mucha gente Cárgate los con las flechas Cúrate Y haz todo eso En plan Tranqui Venga Cúrate Porque tienes poca vida O sea, la superfuerza Venga Tómete el pan Bueno, ya no Cúrame, cúrame, cúrame Perfecto Así que era mejor Pillar el pan Para que te fuera curando La vidilla Que Que te faltaba Muy buenas, señor Luz Bienvenido Luis, también te mando un saludo Ay, yo no quiero de eso Fuck Dios, la bola de nieve, tío Ah, por culo Cuidado Cuidado con las bolas de nieve Que te hacen lento Muy buenas, Matic Bienvenido Oh Bien, bien Vale Cómete el pesca ahí Y tiramos para adelante Opa Continión time, mi hermano No sé si hay que ir por aquí Pero bueno No, no Hay que ir por este lado No pasa nada Pues sí, Luz Luz Efectivamente Yo 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 pienso lo mismo No sé por qué Pero bueno Sí sé por qué Es que el Eso ha dolido No me puedo curar Come, come, come Que te deje aquí comida Oh Cúrate El Marvel Avengers Es que es muy malo Me caí, eh Está muy mal hecho Necesito pan Carne y pescado Pedazo bocata Me acabo de hacer Ojo con las flechas, eh Vale, previo Venga ahí Madre mía La matanza No sé si queda Alguien más o no Yo lanzo flechas Sí Alguien más queda por ahí ¡Ostras! Cuidado Gracias, gracias Gracias por la defensa Extra No te preocupes Marco Que ahora hacemos La encuesta, eh Una vez Encontremos El maldito hueco Vale, a ver Hay que Seguir Por aquí Venga, a ver Nos tenemos Que adentrar Por este Castillo Oh, shit Me atontaron Me atontaron Vale, dejé comida por ahí Para que pilles Au Sí, sí, sí Nos dejan tontos ¡Cuidado! Sí, mejor cúrate Por precaución Te estás autopromocionando Marco Oh, mira el pedazo De flechas sanar Que tenía Que el Au Uy, qué pesado El maguito De las narices Oye Con los cubitos Estos de hielo Flechas Que sigues teniendo Tú más Hombre Tan bonita Tan bonita No me parece A mí Luis La verdad No sé Qué os parece A vosotros La nueva Series X Omitiendo Que a muchos Les parece Unos altavoces Un parlante Pero Cuidado A mí estéticamente Me hubiera molado más En negro Porque hace Un contraste Un poco raro Ese blanco Y todo ese Circulito Que es por donde sale el aire Sí, sí, sí No sé No sé Lo sé Hace un contraste Un poco Rarillo No sé No me llega a convencer O sea, está bien No me parece fea Pero tampoco Bonita O elegante Toda en negra A lo mejor Hubiera estado más guay O toda en blanca Cuidado Ay, que te hicieron el lío Sí, sí No podías moverte No podías moverte Vale Espera Vamos a quedarnos Por aquí Un segundo Tenéis dos minutitos Para votar Mientras tanto Vamos a seguir jugando A ver A ver Tenemos que ir por aquí Seguir el pedazo De río este Así ve Al final Luis lo confirma Bueno Confirma que él Él sí lo verá Sí, sí Yo sé que tú Lo vas a ver Lo pusiste antes Pero no esperes La gran cosa Vale Este pescadito Que me falta Un poquito de vida Vale A ver Yo no he dicho nada Marco Yo solo he creado La encuesta Que ha sugerido Guerrero Son dos cosas distintas Vamos mi gente Que estoy a tope De champiñones Mi cuerpo Pide power Power y energy Vamos a por toda Uh Vale Ya se me ha Ya vino el bajón Ya Se pasó los efectos Del champiñón No, por aquí Eso Está matando el culo Hostias Cuidado que estás encerrado Eso es Perfecto Ahora Tengo curiosidad De ver Cargata De ver Vale La encuesta Quedó como Con un 6 a 1 Ganando a monas Versus Avengers Lo cual Me he imaginado Completamente Ostras Madre mía Todo lo que está Ahí debajo Eso es tuyo Todo lo que nos espera Tremenda bajadita Esta Este pedazo De río Que está súper guapo Congelado Está muy chulo Perfecto Perfecto Landoro Muchas gracias Por haberte pasado Por el directo En Twitch A ver brevemente Lo poco que has podido Y ya Lo dices O podrás ver tranquilamente En Youtube Resubido Sí Porque siempre Tener Esas dos opciones Verlo en Youtube Resubido O en directo En el canal de Twitch Que ya sabéis Dónde está No me ataques a mí ¿Por qué me atacas a mí? No hay fuego amigo Pero ¿Por qué me atacabas a mí? ¿Me intentabas matar? ¿Me quita flechas? ¿Me intenta matar? Hay testigos Más que sea ¿Viste? Si de repente Dejo de hacer vídeo Ya sabéis Señores Intentan Asesinar ¡Socorro! Tengo que protegerme De muchos enemigos ¡Oh! Un superilusionista Ojo Ojo Que yo necesito vida Yo estoy muy jodido Tú ríete Pero Todos hemos visto Que me intentaste matar Vale Voy a tomar poción Y aquí hay que Darle a todo Aquí champiñón Protección Todo Usa el escudo Eso es Para tener más Extra de Bien 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 Le dimos Al que era A ver Vamos Uf Cabrón Tiene vida Es así Buena Buena Vamos 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 Que ya lo tenemos Hijo Puta Malpario Este Creo que es este No No es este Mierda Se fue Esto explota Cuidado Vale Bien 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 Porque se suicidó Es este Es este Cabrón Muere Ahí tienes la guadaña Para ti La traición amigo Está diciendo Darla Te quería dar Cachetada Para quitarte el aturdimiento Sí Sí Tú defiéndela Vale Hay que pulsar Dos botoncitos Aquí Para bajar Ah bueno Los botoncitos No son Me cago en tu madre Cabo El pecado De la pladela Julián Tenía una espada En la mano La estaba agitando No No me he intentado Matar a besos Me estaba intentando Matar a espadas Y una espada de diamante Que eso duele amigo Vale Creo que aquí Termina la misión ¿No? Vale Vamos a ver Cuál es nuestro premio Vale Cofres abiertos Proyectiles en el blanco 39% Criado total Ahí no pone nada De haber intentado Matar a tu compañero ¿No? No pone nada En el resumen De misión Bueno Vale Vale El juego está a favor De una persona Y no soy yo Vale 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 Lo tuyo Es caca Y lo mío Es caca Pero menos Pero sigue siendo caca Lo que tenemos Pues esto A ver Desmontamos Esto Esto también Lo voy a desmontar Esto también Y esto seguramente Lo acabaré desmontando Pero bueno De momento Lo dejo por ahí pendiente No nos vamos a poner a De todas formas Miramos Solo miramos Por curiosidad Por si hay Vale Nada así Interesantillo Ok Vale Pues Vamos a ir A la siguiente misión En lugar de ir Gastando Los petrodólares Y deborrando las cosas Eso ya lo haremos Más adelante Vale Vale Esta va a ser La última misión Me imagino Prueba diaria Prueba diaria Ah No Me da que Este DLC Solo tiene dos misiones Vale Esta Fior do helado Y esta Que es la última Fortaleza Solitaria Que me recuerda A Superman No se por qué Después aquí está Esa misión secreta Siempre hay Misiones secretas Por todos lados Y esto es una Prueba diaria Extra Pero el DLC Tiene solamente Dos misiones Al igual que este Que era Jungla Lóbrega Y después Templo gigante Vale Pues entonces Con esto Terminamos el DLC Señores Yo que Que quiere que te diga Fortaleza Solitaria Poder recomendado 97 El poder de equipo 100 Mi poder 99 Así que Vamos para adelante Apocalipsis 6 Casi la máxima 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 Dificultad posible Máxima 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 Gracias.